Uno de los grandes tormentos de mi vida, o actual tormento de mi vida, es este tema de la unicidad del ser humano. Cómo en realidad somos, no solamente somos una sola persona, sino que estamos encargados de defender esta única persona, esta unicidad. Los intubes hablan de ser todos en uno, uno en todos, de ser parte del universo, de ser parte de la naturaleza, pero esas en realidad son estupideces, son reverentes estupideces. El tema es que Dios es uno solo, es una cosa curiosa, cómo se formó Dios, dónde apareció Dios, son cosas que yo en realidad no entiendo, a pesar de que me gusta mucho la filosofía, no lo logro entender. Vamos, ni ustedes, nadie lo entiende, pero Dios es uno, su Hijo es uno, llámese de Jesucristo en este caso, es uno solo, y se defendió uno, y tuvo sus ideas propias y comía, y tenía una madre, y defendía sus hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros tenemos el mismo pleito, el mismo pleito. Tenemos que defender nuestra unicidad como persona, como ser humano. Ahora bien, somos parte de un sistema. Este sistema está formado por elementos, ¿ok? Teoría sistémica de Heinz Kogel, Universidad de Chicago. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los elementos, independientemente de que parte de un mismo objetivo, los elementos apuntan... Me confundió el fly-hostes. Todos los elementos del sistema apuntan a un mismo objetivo. Sin embargo, cada elemento tiene una única unicidad, ¿ok? Y esa unicidad nos permite sobrevivir. La supervivencia es lo que permite que el ser humano tenga esa capacidad de poder trascender. Nuestra trascendencia pasa por tener un propósito en la vida, ¿ok? Si no tenemos un propósito, es muy difícil tener una vida que valga la pena defender, ¿ok? Porque finalmente nos estamos defendiendo. Entonces, este es mi gran trauma. Ser una unicidad. Lo peor de todo, que de acuerdo a mi convicción judío-cristiana, al morir, terminamos también siendo una unicidad. Aterricemos en el infierno o aterricemos en el cielo. Seguimos siendo una unicidad. Y entonces ahí es donde comienzan los problemas. La unicidad vendría a ser eterna. Y entonces yo nunca logro resolver este problema. Yo soy Miguel, acá, regresando a Lima, desde South Beach, Florida. Chau, chau. Adiós.